Hola, muy buenas noches, un saludo para todos nuestros televidentes. Qué grato, qué privilegio contar con la presencia de todos ustedes. A los cibernautas, un saludo muy especial en este tiempo tan importante para todos nosotros. Quiero decirles que hoy nos acompaña un argentino colombiano por adopción, con Samario por adopción, y él nos va a contar toda su experiencia aquí en nuestro país, Colombia, y todo lo que ha vivido y cómo se ha desarrollado como empresario, como futbolista, como cantante. Le damos una cordial bienvenida al señor Hilario De Luchi. Él es empresario, propietario de la pista por metro De Luchi, ubicado en Sazue Plaza, Centro Comercial. Señor De Luchi, bienvenido a Paseo por Santa Marta. ¿Cómo están? Un saludo para todos nuestros televidentes. Bueno, sabemos que usted es argentino, colombiano por adopción y Samario por adopción. 37 años viviendo aquí en nuestro país. ¿Cómo llega un argentino acá a Colombia? En mi caso yo llegué a jugar fútbol. En el caso mío y de muchos que han pasado por esa situación. Llegué a jugar fútbol hace 37 años exactamente, más o menos en esta época, y me fui quedando en Colombia, jugué muy poco al fútbol, jugué cuatro partidos. ¿En qué equipo? En el Deportivo Independiente de Medellín. ¡Oh, caramba! En aquella época me enamoré de Medellín, viví dos años en Medellín, dejé el fútbol inmediatamente. Dejé el fútbol muy pronto, jugué cuatro partidos, tuve una lesión y dejé el fútbol. Entonces me quedé en Colombia, cada vez me fui enamorando más y definitivamente me quedé a vivir en este país. Bueno, empresario, restaurantes, siete pizzerías en Bogotá, tiene aquí también en la ciudad de Santa Marta. Cantante. Háblenos un poquito sobre eso también, sobre esa experiencia. Toda mi vida fui cantante y compositor. A mí me gustó componer canciones desde muy joven. Cuando jugaba al fútbol también andaba con la guitarra. Cuando vine al Medellín, traje la guitarra a Medellín. Los empresarios cuando me vieron llegar con la guitarra pensaron a quién contratamos nosotros, porque bajé del avión con la guitarra. Un fútbolista con guitarra. Un fútbolista con guitarra. En todo caso, esta carrera de compositor la tengo desde muy joven. Tengo como 100 canciones compuestas. Y toda mi vida, al margen de los negocios, fui acompañada por la música. De hecho, en las pizzerías de Lucha y Pisa por Metro, tenemos una gran relación con la música porque tenemos entretenimiento. Es una pizzería con entretenimiento. Y eso tiene que ver un poco con mi vocación con la música. Y mi hijo también salió músico, por supuesto. Tengo un hijo de 23 años que es un chico que desde muy joven estuvo cantando en la Escuela Musical de Missy en Bogotá. Se presentaron en todas partes del mundo. Se presentaron en Broadway hace dos años. Yo lo fui a ver y cuando fui a verlo me encontré con un espectáculo que vi en Broadway muy interesante. Dije, esto me lo llevo para Colombia. Entonces adaptamos esa versión, ese formato de espectáculo a nuestra pizzería. Y ha dado resultado. Y ha dado mucho resultado. En Bogotá tenemos una de las siete pizzerías, tiene el formato de Noche de Meseros. Y en Santa Marta ya pusimos la pizzería en el Centro Comercial Sazué con ese formato. Noche de Meseros que son ocho meseros, siete, seis, a veces nueve, dependiendo de un número de meseros, cantantes. Muchachos jóvenes, entre 19 y 25 años, que se suben a la tarima, tal como lo vi allá en Broadway. No es una tarima, es una pasarela. Ahí arriba cantan y bailan mientras atienden las mesas. Ahí estamos viendo las imágenes a todas las personas para que identifiquen el lugar. Bueno, Hilario, cuéntenos un poco. No podemos desaprovechar su presencia y saber que usted es argentino. No, ayer terminó el Mundial. ¿Qué tal? ¿Cómo fue esa experiencia para usted? De ver que Argentina quedó en segundo puesto. Háblenos un poco sobre eso. ¿Cuál fue la sensación? El Mundial fue muy emocionante. Desde el principio cada país está enloquecido con su equipo y nosotros disfrutamos mucho. Yo, imagínate, hace 37 años que vivo en Colombia, me fui enamorando de Colombia y por supuesto de su gente y de su fútbol también. Y de los colores y de las canciones y de la música. Tengo el corazón dividido como lo muestra mi camiseta, mi hermosa camiseta. Me la hicieron en Gaira hace tres días, antes del partido. Un día antes se me ocurrió la idea y tenía una camiseta de Colombia. ¿Y cuál es el número? Y una camiseta de Colombia. Tiene que agacharse. ¿Sí? ¿Acá me ven bien? Sí. ¿Me están viendo? Ajá. Parece una mezcla de Messi con James, ¿no? Una mezcla de Messi con James. Eso está muy bien. Y eso muestra que de verdad hay pasión y hay amor por Colombia. Bueno, ¿y cómo le pareció las críticas que, por ejemplo, hoy ha tenido precisamente cómo es Messi por el balón que recibió? Mucha gente dice que él no se merecía el balón. ¿Y usted qué piensa como argentino? ¿Están en lo cierto? ¿Cuál es su opinión sobre eso? Yo creo que en el Mundial participaron jugadores como James, que fue una gran participación de James Rodríguez. Que yo creo que sí podía haber ganado James Rodríguez el balón de oro en cuanto a mejor desempeño en el Mundial. Messi fue determinante para llegar al segundo puesto. Claro, que también es importante. Hay que tener en cuenta que el rendimiento de los jugadores se calcula en resultados, ¿no es cierto? Además de lo estéticamente positivo que haya dejado su imagen. James hizo un golazo, hizo todas jugadas buenas, hizo la mayor cantidad de goles. Y Messi logró con su participación que el equipo de Argentina, que no estaba funcionando bien, llegara por la eficiencia de la puntada final de Messi, llegara a una final. Una final del mundo es una cosa difícil de conseguir. Argentina jugó tres finales del mundo. Si fue justo o no, no sabría decirlo, porque hay que tener en cuenta esos factores de que llegó a la final. Así es. Pero eso es más o menos lo que habrá tenido en cuenta la FIFA para otorgarlo. También puede haber sido un poco de premio Consuelo, porque no ganó la Copa. Eso da mucha tristeza. Claro. En Argentina mucha gente salió a recibir al equipo argentino con mucha alegría, pero otros se quedaron pensando que fue una derrota, porque siempre existió un triunfalismo en Argentina que no saben perder, entonces quieren ser siempre primeros. Es una característica del país. Festejó mucho más Colombia, el quinto puesto. El quinto puesto creo que tuvo Colombia, ¿no? Así es. Sobimos en el quinto. Claro. Festejó mucho más Colombia, el quinto puesto, que Argentina el segundo. Eso es evidente. Bueno, sabemos que usted el día de ayer de esa entrega de premio en el Mundial, usted convirtió prácticamente allí la pizzería por metro de Luchi, ubicado en Sazue Plaza Centro Comercial, como en un sector argentino aquí en nuestra preciosa Santa Marta. Se convocaron muchos argentinos para ver el Mundial. Cuéntenos un poco y ustedes también van a ver las imágenes. Sí, no había muchos argentinos, no hay muchos argentinos en Santa Marta, pero fueron algunas personas argentinas residentes en Santa Marta, nosotros que somos nuevos en Santa Marta. Yo hace 37 años que vivo en Colombia, pero relativamente en Santa Marta, hace dos meses y medio que pusimos la pizzería. Aunque yo ya había tenido pizza por metro en Santa Marta, hace 15 años atrás, nuestra empresa tiene 25 años de fundada. Hace 20 años atrás teníamos una franquicia de Luchi Pizza por Metro en la carrera segunda del rodadero. La gente, mucha gente se recuerda de eso. Ahora volvimos con una nueva imagen, un nuevo producto, otra sociedad diferente, pero estamos de nuevo en Santa Marta. Quiere decir que ya conozco Santa Marta, siempre me gustó Santa Marta. Y mi suegro, mi suegro que era de Barranquilla, falleció el año pasado, mi suegro tenía un apartamento acá en la zona de Pozos Colorado. Entonces yo veraneé durante 10 años en Santa Marta. Me fui enamorando también de Santa Marta. ¿Se puede decir que usted es un apasionado también por Santa Marta? No, yo soy completamente apasionado. Estas playas, esta naturaleza, esta en la zona del Parque Tayrona, todo lo que tiene escondido Santa Marta, que tiene para mostrar, toda la belleza del mar, la belleza de la Sierra Nevada. Lo que tiene Santa Marta es una cosa hermosísima que no lo conoce todo el mundo y que yo, que lo conozco, no puedo menos que estar enamorado de Santa Marta. ¿Y cómo siente que lo han recibido los amaros, los colombianos? ¿Cómo se siente usted aquí en Santa Marta? Bueno, yo me siento de toda Colombia, me siento muy bien, por eso me quedé vivo acá. Vivo contento. Ya te digo, para mí este mundial era una demostración más de que mis dos países, mi país de origen y mi país adoptivo, a la larga, haciendo un balance de mi vida, estoy satisfecho de cómo fue el desarrollo de mi vida, orgulloso de mis dos países. Estoy viéndome en la televisión, primero tengo que enseñar acá y después acá. Claro, Colombia y Argentina. Estoy satisfecho por mí o por el desarrollo del desempeño futbolístico, pero eso es un deporte, el fútbol es un deporte, tampoco es tan importante como algunos se lo hacen creer. Pero lo que es importante es la gente, la gente de Colombia, siempre demostraciones masivas de afecto, demostraciones masivas de cariño. A mí me trataron con mucha ternura, con mucho cariño desde que llegué a Colombia y me fui quedando en Colombia inevitablemente. Eso es así. Bueno, 37 años aquí en Colombia. ¿Qué se le ha pegado de nosotros los colombianos? ¿Qué se le ha pegado a usted acá en la costa? ¿Nuestra gastronomía? ¿Cómo le parece nuestra cultura? Bueno, la parte gastronómica, fíjate que en una canción mía digo los sabores de la infancia nos gustan toda la vida porque nos traen recuerdos de nuestras cosas queridas. Cuando uno come las cosas que come en su niñez, después se va en las propagandas de televisión que hacen con los jugadores de Colombia que juegan en el exterior, la gente extrañando las comidas, extrañando el pan colombiano. Cuando uno se va afuera y dice ¡Ay, imagínese! ¡Qué bueno ver a un argentino hablando así! Cuando la gente viaja por el mundo, extraña las cosas que comió de niño. No se sabe si porque eran ricas o porque él era niño y el afecto de la familia y todo eso. Entonces yo ya me acostumbré y cuando vine hay cosas que yo no podía probar de la comida colombiana. Por ejemplo, el cilantro me parecía horrible. Algo que le parece muy feo por el paladar a los argentinos. Después de 10 años, ahora como sopas con cilantro con mucho... me deleito comiendo sopas con cilantro. Claro, ahora sí le gustan. Quiere decir que con el tiempo uno se va asimilando a las culturas, tanto la cultura de un país o la gastronomía de un país. Se va asimilando y hay comidas ahora que me hacen falta y me gusta mucho. Señor Delucci, qué bueno tenerlo aquí en nuestra preciosa Santa Marta. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero por favor continúe con nosotros. Continental Service Solutions, empresa multinacional que ofrece servicios integrales. Resolvemos necesidades residenciales y empresariales, mantenimientos y reparaciones, construcción y adecuaciones. Brindamos cobertura nacional con disposición las 24 horas al día con expertos en cada una de las áreas. Continental Service Solutions. ¡Gracias! 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 plaza centro comercial argentino y colombiano por adopción y antes que usted nos regale esa hermosa canción para todos los televidentes colombianos y los argentinos que nos están viendo no solamente por televisión y por vía interna me gustaría que usted nos explicara algo que piensa usted de la actitud de mes y todo el mundo piensa que él no recibió muy bien es el galardón el balón de oro y el con y la gente también lo está criticando y lo está señalando usted cree que a él no le agradó haber recibido ese premio no no la gente tiene que ser consciente de toda la vida futbolística la carrera de donel messi siempre fue una persona humilde siempre fue un buen compañero esos gestos de compañerismo absolutamente importantes necesarios valorados por sus compañeros la derrota porque fue una derrota no ganamos la copa del mundo argentina no ganó el mundial entonces estaban todos muy tristes qué sentido tiene el ponerse a festejar o a sonreír ni siquiera delante de sus compañeros tristes fue una cuestión de solidaridad con su equipo que estaba triste y porque realmente en ese momento le importaba a messi el logro del equipo el equipo en el que estaba compitiendo contra un gran equipo de alemania para ganar la copa del mundo y perdió el equipo y al mismo momento hay que recibir un galardón por ser el mejor jugador pero eso no le no era el fin él no compitió para ser el mejor jugador del mundo del mundo ahí sino compitió para que argentina su equipo de toda la vida de sus sueños ganar a la copa del mundo entonces la recibió obligatoriamente había que revisar cómo es ese premio porque no es el único jugador que le va a pasar eso se lo da en un momento que no es el momento ideal para recibir un premio y agradecer realmente lo recibió yo no vi el momento ese no estaba mirando cuando recibió ya me había ido con la verdad es que se le veía la tristeza estaba triste y no supongo no lo vi esa imagen pero me imagino que estaría con pocas ganas de recibir ni siquiera de hablar con los periodistas ni nada pero no es por sentirse por hacer un desprecio sino porque estaba triste la tristeza es compartida con su compartida con su equipo qué mejor explicación de un argentino para que nosotros podamos entender de verdad la reacción de veces bueno ahora sí de lucho y nos va a deleitar con una canción que se llama argentino colombiano y que me sale con la camiseta claro que sí nunca canté yo canté mil veces esta canción pero nunca la había cantado también vestido que bueno esta canción la compuse hace muchos años cuando me sentí poco a poco combate con arepa churrasco con aguardiente antes decía maradona con el pibe valderrama ahora las cosas han cambiado era hasta hace poco era messi con falcao ahora messi con falcao y james rodríguez más allá de la frontera más allá de la distancia y del mismo pensamiento que confunde nuestras almas el hombre es un sentimiento que contagia cuando canta desde el sur viene llegando y me quedé en esta tierra poco a poco fui cambiando casi todos mis esquemas me acomode la nostalgia y pude ver cosas nuevas aprendí que existe un pueblo que siente como yo siento que vibra con las canciones compartiendo el sentimiento que proviene de un ancestro que es orgullo de su sangre que sufre como yo sufro cuando un niño tiene hambre aprendí que al bailar cumbia el negro arrastra sus piernas porque solo de esa forma podía bailar con cadenas ahora sé que en un bambuco la capa del viejo hidalgo se ha convertido en ruana porque el país es un romántico aprendí que el vallenato es una vieja leyenda que se baila macizado con una mujer costeña escuché música vieja con instrumentos de cuerdas y brindé con mis amigos en las noches de bohemia aprendí de aquel joropo que habla de mi llanura que es igualita a mi pampa y me creció la ternura pues comprendí que los hombres no importa de donde sean le cantan siempre a lo mismo más allá de sus banderas es hora de abrir el pecho y sacar el alma afuera tal vez con una guitarra pudiera ser que pudiera hay que encontrar la salida hay que buscar la manera es hora de darnos cuenta que somos seres humanos que no existen las fronteras que todos somos hermanos con alegrías y penas con duda, esperanza y llanto quiero cantarle a esta tierra que elegí como morada que me inspira las canciones que canto con mi guitarra a esta Colombia querida donde transcurre mi vida a sus llanuras floridas a sus montañas vigías a sus mujeres hermosas a sus costas tropicales al campesino que vive metido en sus cafetales a todos y a cada uno de ustedes amigos que tenga el alma despierta quiero darles un mensaje yo que vengo de otra tierra yo que crecí entre rumores de tangos y chacareras que también hablan de amores de alegrías y de penas les digo que más allá de distancia y diferencia más allá de vestiduras de acentos o de apariencia el hombre siempre es el mismo si descubrimos su esencia es más fuerte sentimiento que la nacionalidad del amor es el idioma que nos dice la verdad sigo queriendo mi tierra sigo queriendo mi gente pero hoy el mundo es mi tierra y toda la gente mi gente por todos estos motivos quiero estrecharles la mano les cuento como me siento argentino y colombiano Hilario hermosa hermosa canción de verdad que maravilloso se siente la pasión que usted tiene por nuestro país que usted tiene por nuestra ciudad de verdad lo felicito yo sé que los televidentes también pudieron divertirse y gozar como nos gozamos nosotros aquí ¿cómo nace esta canción Hilario? bueno la canción nace por una necesidad de describir lo que yo estaba sintiendo esta canción la compuse hace ya 20 años más o menos 23, 24 años ya llevaba más de 10 años viviendo en Colombia y ya me había empapado de todos los sentimientos había vivido en Medellín había estado por la costa había venido a la costa colombiana estuve en Santa Marta un montón de sensaciones que tenía necesidad de expresar y un día como hacen los compositores se sientan a escribir una canción para escribir una canción solo falta la primera frase solo hace falta la primera frase cuando hay una necesidad de escribir una canción y tiene uno la primera frase el resto sale por técnica sale naturalmente entonces empecé a escribir Argentina y Colomiano desde el principio hasta el final creo que hice dos correcciones salió enterita con la música la letra y el recitado lo grabé tengo dos discos con este tema este tema está en un disco ¿dónde podemos conseguirlos? no traje ahora para regalarte pero quedo en deuda mañana te regalo uno en mi negocio tengo ahí algunos discos que a veces lo vendo en mi negocio yo no canto en De Lucha y Pisa por Metro no hago la presentación mía porque ahí están cantando los artistas los miseros cantantes perfecto que son jóvenes cantantes yo no pertenezco a ese show eso lo hacen ellos pero me invitan a cantar una canción y yo canto aprovecho para cantar dos joyas de la música colombiana invitar a la gente a bailar y todo el mundo baila porque son canciones emblemáticas cantan Carmen de Bolívar y La Pollera Colorada esas dos las canto yo con broche de oro vamos a hacer una pequeña pausa pero por favor continúe con nosotros desde hace 50 años cuando inició sus labores académicas la Universidad del Magdalena ha venido trabajando por la acreditación institucional convirtiéndose en una meta que hay que alcanzar para potenciar el avance de la universidad porque lo que se busca acreditar hoy no es solo la universidad del presente es la historia de nuestra alma mater vamos por la acreditación institucional Universidad del Magdalena con 37 años de experiencia la rectificadora Rectivosque se ha distinguido como la número uno en Santa Marta ofreciéndonos los servicios de rectificación de toda clase de motores ventas de camisas y guías lab acércate Félix Ávila Pérez propietario rectificadora Rectivosque no te duermas con el inglés mañana no podrás comunicarte solo el 4% de los colombianos habla inglés y tú a qué porcentaje perteneces no somos un curso de inglés ni un instituto somos Private Teacher contáctanos ya recibe una sesión de inglés gratis y aprovecha nuestra promoción llama ya despierta el sentido del gusto y el olfato en comidas rápidas la carreta el lugar ideal para disfrutar el verdadero sabor de la comida con tu familia y tus amigos Antarctic Arts el lugar perfecto que te ofrece soluciones integrales en aires acondicionados para vehículos y residencias te ofrece instalaciones asistencia técnica mantenimientos reparación y repuestos asesoría sin costo nuestro servicio es totalmente garantizado y personalizado visítanos el buen gusto el buen gusto y la calidad se definen en Boutique Apache un lugar donde encontrarás una gran variedad de productos en cuero fino para damas y caballeros ideal para todas las ocasiones especiales que se acercan te ofrecemos Plan Separe recibimos todas las tarjetas de créditos disfruta de nuestros descuentos y promociones Boutique Apache Davon cree que el medio ambiente es el futuro de nosotros los niños cuida nuestros ríos playas y mar es natural el respeto que sentimos por la tierra que nos vio nacer Davon Continuamos Hilario De Luchi bueno sabemos que tiene pizzerías más de 7 pizzerías en Bogotá aquí en la ciudad de Santa Marta restaurantes italianos hablemos de ese éxito empresarial aquí en nuestro país yo empecé hace 25 años con la pizza por metro tuvimos 24 sucursales en todo el país y después tuvimos un receso como de 17 años 15 años porque no ha funcionado el sistema de las franquicias que hicimos franquicias y eso es difícil de controlar entonces lo que hicimos ahora es comenzar de nuevo hace dos años yo estoy asociado yo soy el socio fundador pero tengo una sociedad con unos socios que manejamos en esta nueva etapa la pizza por metro y pusimos pizzerías en Bogotá pusimos 7 la semana pasada inauguramos una en el centro comercial Santa Fe de Bogotá que es uno de los centros más importantes del país y hace dos meses y medio pusimos de lucha y pizza por metro acá de nuevo en Santa Marta que ya habíamos estado hace 15 años atrás o 20 años atrás entonces en el centro comercial de San Sué tenemos una pizzería y como ya dije antes y repito en cada ciudad pretendemos poner una pizza por metro por lo menos una que tenga nuestro entretenimiento que se llama noche de meseros ese se puede decir que es el valor agregado con referencia a las demás pizzerías si la pizzería se distingue es especial porque es una pizzería una pizza por metro de 19 centímetros de ancho por un metro largo ahí lo vamos a ver en las imágenes se pueden pedir cuatro sabores diferentes en un metro o simplemente pueden pedir un cuarto medio metro tres cuartos o el metro completo las cajas son de un metro de tres cuartos de medio metro o de un cuarto para llevar a domicilio y tenemos vasos de gaseosa por metro cerveza por metro todo eso el sistema métrico ya de por sí eso es diferencial se diferencia de las otras pizzas redondas que hay en la ciudad pero además de eso le agregamos un espectáculo que la complementación entre el buen producto nos alimentamos y nos divertimos claro la gente van las familias no se quieren ir en Bogotá la gente se queda desde que abrimos a las 7 hasta la 1 que termina el espectáculo sin moverse 5 horas viendo el espectáculo porque es un espectáculo continuo los chicos cantan una canción cada uno se bajan de la pasarela atienden las mesas sube el otro hace otra cosa diferente cada 3 o 4 temas se complementan y hacen una canción en conjunto una imitación de un grupo extranjero o hacen un baile de tap hacen cosas como si fuera un espectáculo de Estados Unidos una cosa realmente muy interesante y la capacidad de los artistas es muy grande son chicos estudiantes de teatro musical son grandes artistas haciendo de meseros Hilario dirección exacta el lugar exacto y una invitación para todos los televidentes que nos están viendo para todos los televidentes gracias por dejarme compartir estos datos con ustedes estamos en Santa Marta desde hace dos meses y medio en el centro Sazue Plaza centro comercial en la zona de Belo Horizonte estamos ahí cuando entran lo ven enseguida porque están los avisos grandes se llama de lucha y pisa por metro y hacemos en temporada todos los días noche de mesero y fuera de temporada para la gente de Santa Marta los viernes y sábados desde las 7 hasta el cierre espectáculo continuo vaya con los niños vaya con los ancianos ¿servicio a domicilio? tenemos un servicio a domicilio y podemos pedirlo a nuestro teléfono se puede decir el teléfono claro que sí adelante el teléfono es 421-2669 recuerden 4 agarre el efero señora que se le cayó lo tiene la hojita la controlla el papel bueno mire 421-2669 eso es el teléfono para hacer las reservas las reservas que es necesario hacer para conseguir una mesa porque eso está lleno de gente los viernes y sábado y para pedir a domicilio ahora los domicilios son solamente por la zona de Belo Horizonte después vamos a tratar de poner otro punto en Santa Marta para poder atender a la gente de Santa Marta lastimosamente el tiempo se nos acabó quiero decirles que Hilario de Luchi también es conferencista habla por todo nuestro país de Colombia afuera de nuestro país de lo hermoso que es nuestro país Colombia si usted queda comprometido para que el próximo programa podamos hablar también de ese título que usted tiene como conferencista por ahora gracias por haber estado con nosotros aquí en Pasión por Santa Marta y sabemos que le va a ir muy bien a Pizza por Metro de Luchi ubicado en Sazue Plaza Centro Comercial muchas gracias por la invitación y tiene mucho que ver conmigo porque todas estas cosas que uno hace trabajo y todos los proyectos si no se le pone pasión no llegan a nada Pasión por Santa Marta Pasión por Colombia y Pasión por el fútbol y por Argentina también a ustedes gracias por el tiempo que nos han brindado si desean ver nuevamente esta entrevista pueden entrar a www.pasiónporsantamarta.com los espero mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!